Buenas noches Youtubers, hoy les traigo otro tutorial y antes que nada les quería decir que si entraran en este video tienen que tener algún conocimiento básico sobre lo que es la Deep Web y el programa con el que vamos a entrar que se llama Tor. Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar como entrar a la Deep Web por medio de Tor. Lo que vamos a hacer es ir al link que les dejo en la descripción para descargar el programa que es TorProject.com, esperamos, le damos, este es el programa Tor, le damos a doble Tor, lo descargamos por Windows, descargar, bueno, y esperamos hasta que se descargue. Una vez que se termine de descargar, nada, le dijeron donde lo quieran instalar y le dan next, 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 o siguiente, siguiente, ya lo instalé en el escritor, aquí, TorBros, lo abrimos y ejecutamos el archivo que es este, este, esperamos a que cargue, si, seguro va a cargar. Ahí está, bueno, mientras se carga vamos a ver la red, un momentito, por la red, ahí está. Elegimos uno de los servidores que vamos a utilizar, estos servidores son para poder camuflar nuestra IP, reemplazándola por uno de estos, como verán, son todos de distintos países. Yo voy a elegir este alemán, le damos a usar una nueva identidad, nueva identidad, todas las conexiones subsecuales, etc. Bueno, una vez que se termine de cargar, les va a aparecer esta pestaña del Mozilla Firefox, que es bien instalada, no hace falta tenerlo instalado, pero aquí, como verán, dice que nuestro autor está correctamente configurado, esta de acá abajo es nuestra IP, no es mi IP verdadera, claro, es la IP camuflada de la que yo elegí. Bueno, vamos al siguiente link, que yo lo dejo ahí abajo, vean que todos los links terminan así, con esta terminación, ONN. Eso es lo que nos diferencia de los links comunes. Entramos. Todo tipo de navegación en esta red, todo tipo va a ser lenta, de por sí, depende de la internet que tenga. Normalmente a los que recién entran, les va a tardar bastante, pero, con paciencia, todo se puede. Esperamos, 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 esperamos. Bueno, este link es de la, le voy contando hasta que se carga, es de la famosa Hidden, o Hidden, wiki, que vendría a ser la wikipedia de todos los links y todas las porquerías que tiene la Deep Web. Dentro de esta podemos encontrar varias cosas, algunas útiles, por ejemplo, libros, manuales, de todo tipo de manuales, desde crear armas caseras hasta, no sé, qué sé yo, submarino nuclear soviético. Sí, también es. Hasta cosas fuera del marco legal, como venta de armas, de drogas, sicarios, venta de órganos, pedofilia, asofilia, todas esas cosas. Ahí está. Acá nos está redireccionando a lo que serían las Hidden wiki. Eso cuando pones el link de cero, así, de raíz, porque así son todos los links. Ahí como vemos está cargando. Deja en wiki. Este es el link verdadero de la Hidden wiki. También se los voy a dejar abajo en la descripción para que puedan entrar directamente y no tengan que hacer el paso que yo hice de poner redireccionar. Bueno, esta es la Hidden wiki. Como verán, no es nada fuera de lo normal. Es como la Wikipedia común que todos conocemos. Sino por un pequeño detalle que tiene. Que todos estos son páginas de redirecciones. Por ejemplo, de contenido ilegal. A ver. Tenemos sicarios. Miren aquí. Tenemos venta de armas. Miren. Aquí está. Tenemos servicios de hacking. Obviamente todo tiene su precio, se paga. Pero no es muy recomendable. Ni siquiera entrar a esas páginas. Es recomendable. Tenemos. A ver. Que encontramos por acá. Experimentos humanos. Miren esto. Miren. The Human Experiment. Human Medical Experiment. Ustedes pueden visitar cualquiera de estas páginas. Cualquiera. Obviamente utilizando el programator. Ehh. También. Ajá. Para los que no tienen muy entendido bien en inglés. Acá abajo tienen una chance de español. Acá. Ahí también tenemos. Esto. Adult. Claro. Obvio. Bajamos. Acá donde dice. Non English. Que serían todas las páginas que están fuera del inglés. francés, alemán, italiano, japonés, corea, español, español. Son muy pocas las páginas que hay. Pero. Pero. Pueden servir. Bueno. Que más. Dentro de la Heiden Wiki. Hay muchos submundos que pueden entrar. Por ejemplo. A ver. Capaz una de las más conocidas que hay. Si la encuentro. Es de los más conocidos. Acá. 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 Este dice Hard Candy. Que vendría a ser todo lo que es apedofilio. Yo no les recomiendo entrar ahí. Si son un poco sensibles. No. También está. A ver. Adult. Tenemos un poquito de Gore. Este. Y bueno. Entro de todo. Ustedes verán lo que encuentran. Bueno. Se los dejo a su propio riesgo. No es nada del otro mundo. Solamente tienen que andar con cuidado. No dejar ningún comentario. No registrarse. Nada. Y eso es todo. Les agradezco por ver el video. Espero que les haya sido útil. Y bueno. Hasta la próxima. Chau.